Es el día de hoy, es el día de hoy Es el día de hoy, es el día de hoy Es el día de hoy, es el día de hoy Es el día de hoy, es el día de hoy No para, no para, no para Vete, vete, no para, eh Ponle la música y venga Está en sienta, está celebrándolo Sí, pero yo realmente Me gustaría ser muy sincero Con Jesús Porque en el momento que te vi Allí luchando y todo esto No he podido evitar Pensar en campanario en casa Viéndote allí diciendo ¿Y por qué no han metido a Boris En esta prueba y a mi marido En la que hice yo? Que la habrías hecho estupenda Pues Jesús